mirad que parejilla valenciano esto ya tenemos pichones que en breve lo subirá con el canal ahora mismo se volverán a pintar después de la muda que ya solo les quedan algunas plumas de la cola ahora mismo como está muy fuerte la hembra de celos le pico un poquillo porque la azurea está muy fuerte pero mirad que preciosidad